Los museos en las diferentes regiones de Colombia son una verdadera huella de la historia política, cultural y arquitectónica, en donde se concentran joyas de las épocas precolombina, la colonia y la independencia de 1810. Esta historia está comprimida en 150 museos que son verdaderas joyas. Uno de ellos es el Museo Arqueológico y Sala Etnográfica Parque Arqueológico Nacional de San Agustín, declarado en 1995 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Bogotá se concentran 21 de los 150 museos que ayudan a enmarcar la ruta histórica y cultural de Colombia, desde antes de la colonia hasta el siglo XXI. El Museo del Oro, declarado Monumento Nacional, es considerado como uno de los más emblemáticos a nivel mundial con una colección cercana a las 34.000 piezas de oro y 20.000 objetos óseos, líticos, cerámicos y textiles pertenecientes a las culturas Calima, Quimbaya, Muisca, Tairona, Sinú, Tolima, Malagana, entre otras. Este espacio cultural se complementa con el Museo de Arte Colonial, donde se puede apreciar arte virreinal, platería, la Virgen de la Luz y lo más característico de la colección de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. En la zona colonial de La Candelaria y a dos cuadras al oriente de la Catedral de Bogotá, está el Museo Botero con la colección de arte donada por el maestro colombiano Fernando Botero y catalogada como la más importante realizada en la historia de Colombia. Asimismo comprende 85 obras de algunos de los más representativos creadores de la historia del arte como Picasso, Renoir, Dalí, Matisse, Monet, Degas, Chagall, Giacometti y Bonnard, entre otros. El Museo Nacional, un poco más al norte del centro de Bogotá, es el más antiguo de Colombia y uno de los más viejos del continente, pues data de 1823. El Museo Quinta de Bolívar, La Quinta, es una magnífica muestra de arquitectura doméstica rural de la colonia. Exhibe muebles, trajes, armas, documentos y objetos que pertenecieron al libertador Simón Bolívar. El Museo de Arte Moderno de Bogotá es otro de los museos, pero en este caso es privado y mantiene una completa colección de obras de arte moderno integrada principalmente por dibujo, pintura, grabado, escultura y ensamble. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.